está fresco no? y se llegaron las nieves de enero, mira los siguen nevando aquí todavía en el árbol de la felicidad y para recibir esto Lencho, te quiero decir algo calzone, se antoja con este cabrecito, algo fresco quiero hacer prepar, voy a preparar, bueno vamos a preparar para comernos un rico y sorboso ceviche de camarón ceviche otra vez, si, ceviche pero algo muy diferente a lo que hemos hecho todo el tiempo Lencho eh algo muy diferente, mira, algo muy importante no? sal, para que vea bien saladito así, enjuagamos la mano, vamos a partir los limones porque este ya lo voy pegándole una cortivita leve, no mucho, no mucho, así nomás, le voy a poner 4 limones a esta cantidad de camarón que tanto es 300 gramos de camarón, que lo vamos a acompañar con almejas de canaral como comes ceviche? como comes ceviche tu? bendito dios, sabes de donde soy? de un campo pescaro el caracol y ahí que es lo que se come? mariscos, puro marisquito si, mira a esto le vamos a agregar cebolla de una vez para que se vaya curtiendo y junto con el limoncito y que quede mega elegante y te lo pones tantita ahí está, te iba a mandar por la pimienta, pero ya la vi, vamos a agregarle esta cebolla, descabrajada así, mira encina, mira no ocupas picada, bien picadita, mira estás viendo? eh? la vas a ver, que si ando con todo, claro que ando con todo claro mira, esto para que se vaya cateando, a ver, hay que echarle pimienta pimienta, ya con esos cuatro, mira te digo, con estos cuatro limones que le puse va a ser suficiente así, le voy a poner un toquecito de la callita, mira y también le voy a agregar de la cama ñanga de la roja conejo, conejo para que nieve, conejo, encina nomás y ahora sí, porque no quiero que se junte un chingo demasiado, no? le voy a poner tantito chilito serranito, no? a ver si no está muy bravo no, porque crees que le voy a poner poquito nomás pa' el sol está más bravo que la lengua de una suegra mira, a ver ay, caray, sí sí, sí, sí con esto, con esto, con esto, mira con eso nomás sí, está muy bravo, eh la verdad sí está muy bravo vamos a poner este poquito así, que vaya curtiéndose lo demás ahorita el pepinito, el tomate, este se lo pongo voy a agregarle las almejas ven para acá, mira eh hay que tener, si no tienes chumaquinita echarle guamazos así con la misma cuchara hay que despegar, mira con Toño con Toño y Lupe es que se come todo lento de esto tampoco no sabías? no, lo que pasa es que hay mucha gente que me quita la galla la galla que me quita esto, que me quita todo no, 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 esas ya son chipilonadas ah, todo el tiempo me las he comido así esas ya son chipilonadas, hombre hay que agregárselas todas así te voy a decir una cosa, la hincho no cuando hagan un ceviche de almeja nunca la curtan primero no las curtan, porque tienen amargarse y no quedan buenas la verdad las almejas ponles en cuanto te las vayas a comer le agregas el limón y te quedan de maravilla a ver ya vamos a terminar otra y ya otra y ya a poner otra almejita mira hey checa esto eso ay 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 es la pura potencia eso es la potencia eso es la potencia ni nada ay mira a poco no se trata para todos los que no han probado pruébenla pruébenla y van a saber lo que es bueno mira panzón vamos a partir un tomatito un tomate allá en tu ciudad si no es tomate es jitomate pues como sea ya no como le llame como le llame pero aquí es tomate con nosotros mira esto es rápido panzón esto es rápido mira tomatito con ese con ese ahora vamos a utilizar que no te temble la mano no 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 te va a temblar panzón yo todo el tiempo hago esto cuando tienes la semilla finita se la dejo todo el tiempo se la dejo nunca se la quito cuando está muy gruesa no no cuando está muy gruesa si se la quito mira ahí vamos ahí vamos ahí vamos cevichito de almeja saludos a toda la gente que está conectada viendo la transmisión Heriberto López Sánchez gracias hasta Culiacán Fernando Ríos hasta Monterrey Nuevo León Daris Arturo saludos hasta Huajeca Ramiro Ríos ya 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 sales para el mapache transmisir saludos Luis Hidalgo saludos Ángel García es almeja de canaral mi amigo es de canaral no es pata de mula no es pata de mula bueno espera en algunas regiones le llaman pata de mula llámele como llame exactamente llámele como que quieras pero aquí se llama almeja de canaral no podemos mencionar la palabra no porque nos castiga porque la toman de repente la toman a mal así es y vale más serio bueno vamos a hacer esto ¿no? aquí sí mira vamos a hacer esto ¿no? vamos a ponerle un chorrillo nada más échale primero sí sí nomás voy a ya a preparar todo lento hay que emplatar mira vamos a emplatar no que si vas a querer tú ahorita te vamos a preparar otro panzón de aquí ya que vamos a dividir hombre mira pensaste que con lo que le puse no iba a quedar va mira espérame espérame que aquí está lo espera guacha todo lo que queda a ver la mitad ahora ahora mira panzón un un casi casi cubule mira ah fíjame era muy fácil era así rayadito ahí para que salga en cuadritos mira chula hombre y que creen que creen también que creo eso ya está para disfrutarse el hecho y no andes averiguando más agarras tu tapa haces esto y le levantas primeramente agarras las galletas te las vas a acompañar con galletitas con tostadas con lo que tú quieras claro que si estás asoleado y quieres bajartelo con algo de tomar una bebita amarga pues ya es el gusto de cada quien es tu decisión es su decisión y esto hay que agarrarlo le falta un limón no lo puse lo ando queriendo por ti al revés estás pesado panza échale este échale otro si le falta el limón dame es que no le puso por la almeja pero para eso estás tú ahí detrás de la cámara para que me hagas señas mira hombre dice ya comieron almeja con camarones otra vez que bárbaro y vamos a volver a cenar y vamos a volver a desayunar y mientras vida tengamos la verdad deje y se los digo con permisito miren miren chequense miren con permisito y respeto de todos provecho hagan lo que esto está sabrosísimo es que hay trabajo eh no me sabía muy mal deurito porque no tenía el limón hombre pantón hombre mi gente esto está y le cierro un ojo espérate mira aquí matas los antojos en la concha y en ceviche le agarras y haces esto mira ay hijo de las guayabas como a ti se te antoje cómetela ahí te hay preparativo otra una capuchita quiero aquí está mira ay pandón esto está el último wow miren el color que agarró el caldo y van a decir que feo se mira no de que así es que bueno está probaran el caldo y para todos aquellos que saben lo que es la calidad de la almeja de mangle de canaral el sabor de la almeja es otro rollo la verdad es otro rollo un manjar pues ahí está chavalos mira mira desleítense hazme un favor échale limón a este la neta la neta yo les voy a decir algo yo soy más limonero y más me gusta un poquito más saladita las cosas así está bien la almeja así está bien la sal por la sal de la almeja la neta te lo digo en buen rollo a mí me gusta más vivir de noche echar un chorrito de clamatón tú dime que tanto ya 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 como está el serrano ay 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 está bien agresivo ay yo está ingrato parece que me está ahí una brasa en la boca la neta estoy bien enchilado con el serrano pero por ni modo está muy enchiloso muy enchiloso está de más el serrano por eso está comiendo almeja te gustan las almejas? mucho ay todo bien enchilado pero no importa bueno ahora vamos a dar saboreándolas al gusto como tú quieras mmm 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 mmm